CTP y mil cosas más, María Popular, Cantera Popular, Eluvión Popular, El Glazer, Patatín, Patatán son todas copias de proyectos que yo inicié en Arpegios y Arpegios lo continúo haciendo yo con todos los desencadenantes de movimientos que tienen, lo continúo haciendo yo cuando me copian o cuando me quieren afanar Gabriel o cualquiera lo que hace es poner otro nombre a lo que yo ya hice cuando a veces se van al carajo y directamente usan el mismo nombre como fue con FMI y fuimos muy ingenuos y así sucesivamente, ahora yo no puedo creer que no puedan tocar, cuando a vos te gusta lo que un chabón hace lo suficiente como para copiarlo, no le tocas el timbre y le decís che, no lo hacemos juntos, digo que gente tan siome y esta gente va a conducir el país